¿Usted cómo quedó? ¿Le gustó? Sí, bacano. Marcelo, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debemos? Barato. El tuyo, 12 mil pesos. ¿12 mil? Y el de él, 50 mil. ¿50 qué? ¡No me quita el cariño! ¡50 mil que me nos tiró en 5 minutos! Bueno, pa, ¿qué se va a hacer? A ver. Me voy a hacer como que... No sé. ¿De pronto se va a hacer el güey? ¿O qué se va a hacer? Sí, me voy a hacer el carechimba, me voy a hacer. El güey no me carechimba. ¿El amigo qué corte le recomienda? Así para viejitos... No sé. Para viejitos le hacemos uno moderno. Para viejitos, para viejitos. Ah, a usted le queda bueno. Así queda como peso pluma, vea. Le podemos hacer un mule como el de peso pluma. Así, así, así. Un fighter. ¿Hacamos el de peso pluma? Para el de peso pluma. Eso pluma, ¿eso qué es? Esa chimbada, ¿qué es? Para quedar como una pluma con el copetico para... Con una pluma, copetico parado, copetico de la... Entonces, ¿usted tiene algún corte o que el mal le haga al que él crea? No, el que él crea no es que se le hace en mí, que es mi corte. A mí me hace mi corte como es. Así es de para atrás. No explique bien cuál es su corte. Porque es que si usted no explica, ahí cómo así uno puede. ¿Qué corte ni qué cara de chingas? El, 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 así. El corte aquí cuadrado. Y el cabello es para atrás. No sabemos cuál es el que me hago yo, pues. Listo. Aquí arriba le pueden, aquí le pueden meter el acero. Aquí le pueden meter el acero. Acero, acero, acero. Laceros, eso... Laceros no es para calvear a uno. Sí. Sí, sí, no jodas. Nos vas a empezar a chingar aquí. No, no, pues las canas valen chingas y media. Esas canas es de tanto pensar en usted, güero. ¿En serio? Pensar en mí. Sí. En estos días era dormido allá en la casa. Es que hay, es que hay. Es que el barbero, es que el barbaíto. Es que pasó, vale esa barbita. ¿Pasó, vale qué? Usted está hablando así dormido. No, pasó, vale las chingas a usted, carechimbas, que le voy a robar. Carechimba. Las chingas de la paja van a usted, carechimba, pues. Qué es el quieto, pues, que lo trasquilan. Qué es el quieto, que lo trasquilan. Es de chingar aquí, pues. Está quedando elegante. Del pueblo donde yo vengo, de Venezuela. ¿De qué pueblo viene usted allá? De un pueblo que se llama Menedemagroa. Menedemagroa. Tiene ese al estado Falcón, pero está muy cerca del lago de Maracay. Sí, ¿y qué pasó por allá? Que allá tenemos una anécdota, que el que se quede dormido, no lo pelan, se lo lleva. ¿Cómo así? ¿El que quedó dormido, lo joden? El que se quede dormido, se jode. Lo joden, Dios mío, Dios mío. Así. ¿Qué pasó? ¿Le dieron cariñito? ¿Vos no estás besando? ¿Por qué no me besas en mi acuerda, carechimba? Yo diría que me peluqueé, no es que me besé el carechimba. Papá, pero es que es una tensión. Tensión de la chingada. ¿De la tensión de la chingada? ¿Qué soñó, qué soñó? Que soñé ser carechimba. ¿Qué soñó? Y no me besé peluquea contería a veces. Y yo me voy carechimba ya. Papá, hasta la lengua se dejaron así. Hasta la lengua, sí, carechimba. ¡Gas, peluquero tan f***o este carechimba ahí quedándome picos a la mami! Pero respete, hombre. Respete, que respete a mí ese carechimba. ¿Para qué se duerme? ¿Usted durmió? Es que yo vine aquí a que me den picos, lo que es carechimba. ¿Ah? Usted también viene a darme picos, carechimba. No m***, no m***. ¿Dónde crees? ¿Vas a contar con el gran hombre este? Se va a dar. Se va a dar. ¿Verdito? ¿Vos a dónde carechimba es que me trajiste a mí, hombre? ¿Dónde carechimba me trajiste a mí? ¿Cómo así que a dónde? A una barbería decente. ¿Decente? Decente. De la c***a de la c***a de la c***a. Donde lo ponemos bello y le damos cariño. Vieja la garrina que tiene m***a de la c***a. Yo vieja no te quiero a ti. La de ch***a y yo no te quiero. C***a. ¿Qué pasa? Si este señor no se va, yo me voy entonces. Sáquemelo de aquí por la b***a. De que después no me paga el b***a. Sáquemelo de aquí o no le voy a pagar. No le pago por la b***a. Yo te pago. Yo te pago. No le pago los 8 mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8 mil. Cada mil. 8 mil. ¿No le cortéis barrio y lo dejalo así? No, porque cuesta 50 mil. Sí, sí. ¿Cincuenta mil? Ahí dice, ahí en el letrero dice. En el letrero dice. No me estás tan carechín para mí. Tengo carechín para mí. Yo me voy así. Pero si estás a media motilada. Yo nada, la ch***a, 50 mil. Ahí dice, vea, corte 50 mil. 50 mil, 50 mil. Esto no le lleva. Carechín para mí. Carechín para mí. 50 mil. ¿Cómo vale usted? Pero mira que estás apenas a mitad motilada, hombre. Ya terminado. Entonces te vas a ir así. 50 mil para eso. Vale usted bien bañado. Igual así medio motilado vale 25. Debe 25 mil. Porque a mí está motilada. 25 mil. 25 mil de la ch***a, carechín. No hacele pues, pero serio, pues, carechín. Que ya me la estás explotando. Ya llevo dos horas aquí. Hijo, no has hecho ni yo ch***a. Dos horas. Dos horas. Es una peluquia de la ch***a. Hágale que ahora sí en serio. Si ahora en serio es que vos también estás ch***a. No, vos le estás ayudando a este carechín. Sí, pero yo necesito tiempo. Me cuadra de la ch***a. Necesita, necesita la ch***a. No sé qué es lo que tienes aquí. Parece que te fueron. Ahí tengo las huevas. Ahí tengo, pero las huevas. Dale pues a ver, carechín. Parece que te fueron a comprar. Yo vine a esa peluquia a menos que me manocie ese carechín. Bueno, pa, listo. Listo. A ver, vea. Me arreglaron por acá. Ah, bacano. ¿Usted cómo quedó? Bien, bien. ¿Le gustó? Sí, bacano. Listo. Bueno, vamos a pagar pues a ver. Parcero, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debemos? Barato. El tuyo, 12 mil pesos. ¿12 mil? Y el de él, 50 mil. 8 mil. ¿50 qué? 50 mil. ¡No me cuesta el carechín, maní, carechín, maní. 50 mil que me anuncio en 5 minutos. Pero ahí en la entrada. Esto que me demoró media hora, 8 mil. No, 12 mil a mil. 12 mil a mil, ¿cierto? 12 mil. ¡Ocho mil a mil! Papá, ocho mil carechín, maní. Pero es que es por la edad, es por la edad. Es la edad de la chiva, de la edad de la escuela, carechín, maní. ¿Cierto que es más difícil motilar a un viejito? Es por la edad, papá. 8 mil, carechín, maní. Valore el arte, valore el arte. 8 mil. No me creas tanto, carechín, maní. Venía con el servicio de... Sí, me va a robar a mí. Papá, si hasta le dieron un piquito y todo. Piquito, antes te voy a cobrar ellos ese piquito, carechín, papá. No le voy a pagar nada y llame a la policía, carechín, maní. No, yo no voy a pagar nada y llame a la policía. No llame a la carechín, va a que sea y no le voy a pagar. ¿Para dónde voy yo? ¿Qué? ¿Por loco, pelo mío? ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Cómo que? ¿Me va a letar, espé? ¿A ver, pues qué? ¿A ver, pues qué fue nada? ¿Pero vos, pegue, qué? ¿Ah? ¿Qué peces? Ojo que ese gordito se ve peligroso, papá. Ojo que yo me remango. A ver, a ver, me cae, carechín.